Música Permíteme darte algunos consejos para evitar procrastinar. El primero es no negociar con la amígdala. Deja tiempo para que la parte prefrontal logre analizar y logre dar una conclusión. Sus objetivos y metas debes cortarlos en porciones pequeñas para ir alcanzando victorias pequeñas. Porque el humano está diseñado así. Le gusta premiarse, le gusta alcanzar victorias, pero con pequeñas partes de la meta tú puedes alcanzarlo. Otro consejo muy importante es que nosotros debemos aprender a romper ciclos, a romper hábitos e iniciar nuevos hábitos. Se cree que en 21 días de 21, otros dicen que 28, es cuando se adquiere un hábito. Los hábitos malos se adquieren así. Los hábitos buenos también, los hábitos de levantarse temprano y hacer ejercicios. Eso se logra más o menos en un periodo de 21 a 28 días. Hasta la piel se regenera en periodos de 28 días. Romper los ciclos de procrastinación e iniciar ciclos ordenados para cumplir las metas que te has propuesto. Y el último consejo, pero no necesariamente el más importante, es que tú hagas ejercicios. El ejercicio corporal libera endorfinas y dopamina que te ayudan en la motivación y que te refrescan, te reciclan y que te motivan. Por otra parte, desconectan la amígdala, la parte emocional que se encendió como una alerta, como una alarma y que se quedó prendida y que te metió en un ciclo. Se desconecta haciendo ejercicios, el orden en el sueño, porque en el sueño el cerebro trabaja el doble, pero el cerebro se encarga de reparar esas células y las terminaciones del DNA para que tú puedas restablecer tus metas y tu motivación para poder concluir aquellos propósitos, aquellos objetivos y por ende la visión completa que tú te has propuesto. Que nada te distraiga. Vamos a decirle no a procrastinar. Si te gustó este video dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!